...y disfrutar del parque. Adiós aventureros, que les vaya bien. Es la bienvenida a un viaje por el Cerro San Cristóbal. Aventuras por el aire que garantizan diversión, adrenalina e impresionantes vistas de la ciudad. Mi consejo para que disfruten más el parque es que puedas pasar el megatótem, que subas el puente con la que está a 15 metros de altura. Tras 16 meses cerrado por la pandemia, este es el reencuentro de las familias con el parque Aventura. Nos pareció interesante. Ahora, claro, yo no sabía mucho de lo que venía, así que aquí estoy con arnés y con toda la cuestión puesta. No sé si están convencidos, pero vamos a ver cómo resulta. ¿Por qué querías venir para acá? Porque me gustan las cosas como de aventura y de escalar y cosas. Gustavo y sus hijos se atrevieron a probar el circuito en medio de la naturaleza, aprovechando que los tres están de vacaciones. Se siente súper seguro, así que bien, bien, se pasó bien. Y la regalina arriba. A full. Lo que más me gustó fue cuando me llegaba el viento. Parque Aventura tiene varias alternativas de juegos. Canopy, salto al vacío, circuito de redes, puente colgante, muro de escalada. La altura mínima es un metro quince. A partir de esa altura ya pueden venir aquí a disfrutar del parque Aventura. Hasta hay una altura máxima de 1,95. 1,95 es lo máximo. Daniel y su hermano Nicolás se subieron a los circuitos más pequeños. Me encanta avanzar en Canopy si hace mucho rato que no me subo uno. No me gusta, sino que me encanta. Parque Aventura está al interior del parque metropolitano, abierto de lunes a viernes, salvo festivos, desde las 10 de la mañana. Las entradas se venden por internet y permite cerca de una hora en los juegos, porque el aforo máximo es de 25 personas por turno. Los papás tienen la posibilidad de acompañar a sus hijos y esperarlos mientras ellos juegan, sin necesidad de pagar la entrada.